Hidalgo Noticias MX, la información en constante movimiento. Hidalgo Noticias MX, la información en constante movimiento. En poco nada le importó al gobernador. Esto se ha convertido en un tema politiquero, podría decir yo, que ha llegado a tal límite que incluso el día miércoles intentó amedrentar a los legisladores morenistas del Estado de Jalisco que votaron a favor, publicando sus fotografías y acusándolos como responsables de la disminución. Así como de traidores a Jalisco por supuestamente obedecer en lugar de buscar lo mejor para los jaliscienses. Dándoles un ultimátum que si no corregían su actuar y se votaba como lo hicieron en primera instancia, comenzaría en Jalisco a emprender diversas acciones para recuperar lo que le pertenece. Señor presidente, nuestro gobernador no escucha, por eso hoy estoy aquí, para representar a aquellos jaliscienses a los cuales Alfaro no quiere escuchar o aquellos que bloquean redes sociales. Que están molestos por diversas medidas improvisadas, que le quitó el pan de la mesa a miles de comerciantes y que generó un colapso en el transporte público, dejando varados a los más humildes. Hoy más que una pregunta, señor presidente, quisiera pedirle que no nos deje solos a los jaliscienses, que estamos preocupados por las decisiones y que nos preocupa que el gobernador pueda inclusive buscar romper el pacto federal. En lugar de buscar puntos de acuerdo que permitan conseguir lo mejor para los jaliscienses y para el Estado en sí. Podemos contar con usted y una segunda pregunta. ¿Cuál es su postura luego de que el día de ayer el gobernador aseguró que desde la actual administración están pagando a medios digitales para ir en contra de su administración? Es todo. Sí, miren, decirle al pueblo de Jalisco que nosotros vamos a seguir apoyando, la federación va a seguir apoyando al pueblo de Jalisco. Voy a informar la semana próxima sobre cuántos recursos se están destinando en beneficio del pueblo de Jalisco, para que no haya ninguna duda. Y qué se va a hacer el año próximo en Jalisco, cuántos recursos. Nada más les informo que este año destinamos sólo a la terminación del tren en la zona conurbada de Guadalajara, alrededor de 10 mil millones de la federación, no inversión del gobierno del Estado, de la federación. Pero voy a informarles de todo lo que se está invirtiendo. Decirle que a los adultos mayores no les va a faltar en Jalisco sus pensiones, que todas las niñas, niños que voy a dar a conocer, cuántos, van a seguir recibiendo sus pensiones. Voy a informar cuántas becas se están entregando, voy a informar cuántos créditos para pequeños empresarios se están entregando en Jalisco. Voy a informar de toda la transferencia de recursos federales al Estado de Jalisco. Y es una obligación que tenemos de atender a todo el pueblo. A mí me eligieron todos los mexicanos. Yo gané en Jalisco. O sea, la gente votó por mí en Jalisco. Entonces, ¿cómo voy a darle la espalda al pueblo de Jalisco? En todos lados, en cualquier Estado, tengo la obligación de apoyar. Y no va a haber represalias en ningún caso. Con el gobernador de Jalisco tenemos diferencias porque no estamos de acuerdo en temas. Por ejemplo, este asunto de buscar el que se modifique el pacto federal en lo fiscal. Yo no me opongo, pero no es un asunto que tenga que ver con el presidente. Esto está en la Constitución, en la Ley de Coordinación Fiscal. Lo que procede, en vez de culpar al presidente, es presentar una iniciativa para modificar la Ley de Coordinación Fiscal. Y eso no lo hacen, porque han optado nada más por la denuncia para confundir a quienes no tienen todos los elementos, no tienen toda la información, y decir que la federación está dejando sin recursos a los estados. No, es cierto, no debemos nada al gobierno del Estado de Jalisco. Se les están entregando sus participaciones federales, lo que por derecho les corresponde. Entonces, eso debe de quedar muy claro.